Amor Después de tanto tiempo sin vernos Hoy estás frente a mí No es la vida Y quiero aprovechar para pedirte Que me abraces Que me beses Y que te quedes Que no hay Hoy he vuelto a recordarte Hoy volví a llorarte Hoy solo he pensado en ti De ti Que cosas tiene el corazón Después de haber pasado tanto Parece que ya lo he olvidado Y te tengo aquí Al frente de mí Mirándome a los ojos Calmando mis enojos Tengo muchas ganas de besarte Tengo muchas cosas que contarte Quisiera fuertemente abrazarte Y de nuevo completamente olvidarme Hoy Quédate junto a mí Olvidemos el pasado Agárrame de la mano Y así Quédate junto a mí Ignoremos que una vez Intentamos ocultar Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Pero al frente Amándome lentamente No te dejaré ir Por nada de este mundo Si este tiempo Sentiríamos Solo fui un vagabundo Y el dolor fue tan profundo Yo te pido que te quedes No me dejes ni un segundo Siéntate en mi falda Y déjame acariciar tu pelo ¿Qué nos hace falta? Una noche de desvelos Bésame lentamente Déjame leer tu piel Déjame besar tu boca Tus labios con sabor a miel Estoy temblando Estoy sudando Y es por ti Porque te tengo junto a mí Y ahora sí Quédate junto a mí Olvidemos el pasado Agárrame de la mano Y así Quédate junto a mí Ignoremos que una vez Intentamos ocultar Nuestro amor Que es nuestro amor Y vivirá Que nadie nos separará Que yo siempre estaré pa' ti Tú pa' mí Y siempre serás así Porque la vida no cambia El mundo da vueltas Pero nuestro amor se mantuvo Y tuvo que ser así Quédate Quédate Home for me Oh sí Oh yeah Quédate Home for me Oh sí Can't lie This is forever This is forever Amor Solo te pido que No perdamos el tiempo Estamos solos Tú y yo Frente a frente Quédate No perdamos el tiempo No perdamos el tiempo Aquí y Cano White El 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 No perdamos el tiempo Hoy quiero que escuches lo que realmente siento Errar es humano, pero me arrepiento Tú sabes, baby, I love you Ya no puedo vivir con este sufrimiento Baby, el recuerdo me mata Me mata, me mata, mi corazón ya dejó de latir Yo ya no puedo seguir si tú no estás aquí A cada momento yo sueño y pienso que vas a pedir Sé que fallé, me equivoqué Escucha mi vida lo que te quiero decir Tú quisiera regresar el tiempo Tu vida llenarla de solo bellos momentos Ya no puedo más con este sufrimiento Baby, solo te pido No me dejes, por favor vuelve conmigo No me dejes, te he llorado como un niño No me dejes, tú eres mi único motivo Única del mundo Mi única razón de ser Por favor vuelve conmigo No me dejes, te he llorado como un niño No me dejes, tú eres mi único motivo Única del mundo Qué razón de ser No me dejes, no No me dejes, mujer No, no, no No me dejes, no No me dejes, mujer No, no Oyeron AC y Cody Cantándole al amor que te quede claro La evolución de la música urbana Baby Tú lo sabes Tú lo sabes Y una carta me explica Tú me por qué me has dejado Quisiera pedirte perdón De rodillas mi amor Por todo el daño que causa tu corazón Decirte mil cosas Regalarte mil rosas Si supieras cómo estoy muriendo mi amor Como quisiera regresar el tiempo Y a llenarla de solo bellos momentos Ya no puedo más con este sufrimiento Baby Solo te pido No me dejes Por favor, vuelve conmigo No me dejes Te he llorado como un niño No me dejes Tú eres mi único motivo Única del mundo Mi única razón de ser Por favor, vuelve conmigo No me dejes Te he llorado como un niño No me dejes Tú eres mi único motivo Única del mundo Única razón de ser Te he llorado como un niño Gracias.